Muy buenos días, continuando con el curso de instrumentación quirúrgica con las diferentes presentaciones. Hoy vamos a hablar de lo que son las derivaciones digestivas. Mi nombre es Eduardo Delgado, yo soy cirujano, asistente del departamento básico de cirugía y vamos a, como fue mencionado, discutir un poco las diferentes opciones para las derivaciones digestivas. Comenzando entonces con la definición, una derivación digestiva, la creación de una derivación es un procedimiento quirúrgico que confecciona un sector del tubo digestivo que se encuentra parcialmente excluido en general con diferentes objetivos. El principal objetivo que persigue en general una derivación es restituir el tránsito digestivo y como varias opciones las iremos mostrando a continuación. Entonces, delimitando un poco el tema, vamos a hablar de lo que es la definición y el concepto, los objetivos y la importancia del tema, los fundamentos técnicos y las diferentes opciones para realizar una derivación, las precauciones y accidentes y consideraciones que hay que tener en la elección de las diferentes asas y las complicaciones con las cuales nos podemos encontrar. Referente al objetivo e importancia, el procedimiento estará destinado, como dijimos, a reconstruir o restituir el tránsito digestivo y o biliodigestivo. Por eso las derivaciones también las pueden encontrar como dentro del capítulo de derivaciones biliodigestivas. ¿En qué se usan o cuándo están más indicadas? En general en patología traumática, infecciosa, inflamatoria, oncológica en cirugía es sumamente importante, sobre todo porque la oncológica implica lo que son recepciones de diferentes sectores de tubo digestivo con la consecuente derivación que se debe realizar. Hay causas isquémicas, reclusivas y otras menos frecuentes. Referente entonces a las aplicaciones frecuentes, como dijimos, se utilizan para las anastomosis biliodigestivas, para reconstruir el tránsito digestivo en diferentes tipos o técnicas quirúrgicas, por ejemplo, en patología esofágica donde se realiza una resección esofágica y luego nosotros tenemos que realizar una derivación y vamos a ir viendo las diferentes opciones que tenemos para poder realizar. También en patología gástrica, común, muy común, sobre todo por patología venina o maligna que incluya resecciones gástricas, luego tenemos que realizar derivaciones digestivas, al igual que páncreas en general por patología maligna y algunas otras derivaciones las realizamos en patología colónica. Fundamento entonces, cuando nosotros tenemos que realizar una derivación, lo próximo que nos tenemos que plantear es qué sector del tubo digestivo vamos a elegir o seleccionar para poder realizar la derivación digestiva con el objetivo principal de restituir el tránsito digestivo como fue mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué sector vamos a elegir? Y bueno, la elección del sector del tubo digestivo para realizar las diferentes derivaciones debe implicar un conocimiento anatómico de cuál es el sector mejor o más adecuado para poder realizar una derivación. Hay fundamentos que también son fisiológicos, fundamentos fisiopatológicos y fundamentos microbiológicos, consideraciones microbiológicas que debemos tener presente. Desde el punto de vista anatómico, el sector del tubo digestivo más frecuentemente utilizado para el montaje de diferentes derivaciones digestivas lo constituye el yeyuno. ¿Por qué? Porque es un sector del tubo digestivo que tiene facilidad para el manejo, porque podemos obtener grandes longitudes, porque este órgano tiene un meso largo, entonces nos permite llegar a sectores del tubo digestivo para poder realizar las derivaciones de forma satisfactoria en cuanto a longitud y atención, porque tiene una buena vascularización, tiene una rica vascularización, tiene elementos de la constitución parietal que lo hacen favorable para realizar anastomosis, se puede obtener o se logra un buen manejo de lo que son los vehículos vasculares. La vascularización de este sector está dada sobre todo por la mesentérica superior y las zonas críticas de irrigación de este sector de tubos digestivos es la primera asa llunar y la última asa ideal. Por todas estas consideraciones, que ya ven que son anatómicas, del grosor de su pared, de la vascularización, de la posibilidad de longitud que nos ofrece el órgano, es un sector que utilizamos con frecuencia para realizar diferentes derivaciones digestivas. Desde el punto de vista fisiológico, es un órgano que posee una gran capacidad de absorción y adaptación al nuevo medio o al nuevo sector donde realicemos la anastomosis, hecho que es importante porque dijimos que muchas veces utilizamos este sector de yeyuno para realizar derivaciones y restituciones del tránsito, donde no pierde el órgano o el órgano en el cual utilizamos para la derivación, sigue teniendo una buena capacidad de absorción. Se adapta, como dijimos bien, a diferentes medios, aunque no sea el medio donde él se encontraba anteriormente, y se debe mantener la continuidad anatómica y el sentido de la peristalsis. Es importante intentar realizar derivaciones que sean isoperistálticas para continuar con el sentido normal del vuelo alimenticio. Respecto de consideraciones fisiopatológicas, la vascularización se debe elegir un segmento intestinal que esté bien vascularizado, esto va a garantizar o va a ayudar a una correcta cicatrización. La sutura no debe quedar isquémica, debe ser hermética, debe ser resistente y no debe generarse estenosis en la zona de la derivación, porque puede traer problemas en el posoperatorio inmediato. Desde el punto de vista microbiológico, cuando realizamos derivaciones y utilizamos el yeyuno o algún otro órgano en el tubo digestivo, no debemos de perder en cuenta, tenemos que tener en consideración que tiene una gran cantidad de bacterias en este sector del tubo digestivo que pueden desencadenar procesos inyecciosos. Por eso se deben extremar las medidas de asepsia, evitar la contaminación peritoneal. Para esto, el cirujano puede pedirle que tengan en la mesa clamps disponibles para realizar el clampeo y posteriormente las secciones de diferentes sectores del tubo digestivo. Se debe bloquear con compresa el sector seleccionado antes de realizar las secciones. Probable que el cirujano le pida cambio de guantes antes de realizar las secciones y las próximas anastomosis. El material, por ende, debe estar preestablecido o conversado con la licenciada en instrumentación para ver cuáles son las diferentes opciones que el cirujano piensa realizar y qué instrumental desde el punto de vista incluso hasta de máquinas y anastomosis y distintos tipos de estructura debe estar aclarada antes de realizar el procedimiento para disminuir el tiempo luego de solicitud de diferente instrumental en el cual no se previa anteriormente. Se debe extremar las medidas para, como dijimos, evitar la contaminación peritoneal, evitar la contaminación de la sutura, muy importante, y se deben hacer las consideraciones de la profilaxis de antibióticos. Desde el punto de vista de la elección, dijimos que hay varias derivaciones digestivas que se pueden tener que realizar por diferentes resecciones, ya sea por patología venina o mucho más frecuente por patología oncológica. Hecha la resección del esófago, del estómago, de otro sector del tubo digestivo, incluso del colon, dijimos que teníamos que seleccionar el asa o el sector del intestino para realizar la derivación por diferentes opciones que ya fueron mencionadas. Dijimos que el sector más adecuado puede ser el yeyuno. Y ahora tenemos que pensar o discutir un poco cuál es la mejor opción técnica para realizar la derivación digestiva. Y para eso tenemos que hacer un montaje de esa asa yeyunal. Ver la forma en que nosotros la vamos a adaptar al nuevo sector del tubo digestivo donde queremos hacer la derivación. Para esto existen diferentes formas de realizar el montaje que puede ser del asa yeyunani en Iderrux o puede ser el asa en Omega como se ve en las imágenes. Si nosotros vamos a desarrollar lo que es el asa en Iderrux y lo que es el asa en Omega, el asa en Omega puede ser sin exclusión del asa aferente que sería un asa de Brown y con exclusión de la rama aferente. Hay varios tipos, la más frecuente es el asa de Warren que tiene sus modificaciones. Las vamos a ir mencionando y discutiendo. Y vamos a ir comenzando por lo que es el montaje del asa en Iderrux para realizar una derivación digestiva o biliodigestiva. El asa en Iderrux es el modelo más antiguo, descrito en 1896 por RUx. Está dentro de los modelos más usados actualmente. Si nosotros observamos la forma del dibujo, en esta tercera imagen se ve cómo se hizo y realizó una sección gástrica distal por diferentes patologías y cómo el asa yeyunal se secciona, se asciende su sector distal, se realiza una anatomosis gastroyeyunal con una consecuente anatomosis en pie, al pie. Si nosotros observamos, esto tendría una forma de I, por eso es su denominación de Iderrux. ¿Cómo se confecciona entonces? Se secciona el yeyuno a los 20-25 centímetros del ángulo duveno yeyunal, se realiza la liadura vascular correspondiente, se secciona el mesenterio, se debe asegurar una buena vascularización, eso se debe objetivar en el intraoperatorio que el asa yeyunal a ascender tenga una buena vascularización, porque si se generan sectores de isquemia, eso puede predisponer a la falla de la sutura posterior, y se asciende un asa diverticular a aproximadamente unos 60 centímetros de longitud para prevenir sobre todo lo que es el reflujo, y aproximadamente a los 60 centímetros se va a realizar la anatomosis al pie. Sector proximal del asa desfuncionalizada, o sea de la anatomosa, en donde el cirujano lo necesite, donde necesita hacer la derivación digestiva o biliodigestiva, entonces si el asa que asciende la llevamos a la vía biliar, y por ejemplo hacemos una hepática o yeyuno, por ejemplo, ahí va a ser una derivación biliodigestiva. Si la llevamos al estómago, va a ser una gastro yeyuno, por ejemplo, si la llevamos al esófago, un esófago o yeyuno. ¿Cómo se confecciona la anastomosis terminal lateral? Se realiza entre el cabo distal del intestino proximal y la cara lateral del intestino distal a los 60-70 centímetros del extremo proximal de este último. Y luego no hay que olvidar el cierre de las brechas mesiales. Como dijimos, aquí se ve mejor cómo queda confeccionada la I y por qué lleva ese nombre de Ida-Rux. Para recordar y hacerlo un poco más esquemático, en la segunda imagen se ve el ángulo duveno yeyuno, dijimos a los 20-25 centímetros en general, se realiza la sección donde está marcada la cruz. Luego el sector distal se asciende a donde se necesite ascender, puede ser a la vía biliar, al esófago, al estómago, para realizar las diferentes anastomosis y así restituir el tránsito digestivo y luego va a necesitar una anastomosis del sector proximal al pie, que puede ser término lateral, lateral o lateral, para poder restablecer el tránsito digestivo. Y así queda restituido el tránsito digestivo y por el sector del asa proximal en general llega el componente biliar o bueno, depende de qué se esté montando de la Ida-Rux. Terminado y explicado cómo es la sección para realizar una Ida-Rux y este tipo de procedimiento, que es uno de los más utilizados para las derivaciones digestivas y biliar digestivas, vamos a discutir lo que es ahora un asa en omega, cómo se confecciona o se realiza. El asa en omega sin exclusión del asa aferente, dijimos que es un asa de Brown, y con exclusión de la rama aferente a los diferentes tipos que fueron mencionados anteriormente. Vamos a comenzar desarrollando lo que es el asa en omega sin exclusión del asa aferente, que es el asa de Brown, como se ve en la imagen, cómo queda realizada el asa en omega, con anastomosis al pie. Fue la más usada y antigua, las anastomosis biliar digestivas, por ejemplo. Se realiza una anastomosis que es yeyuno, yeyuna, lateral o lateral al pie, como se ve en la imagen en amarillo. A los 25 centímetros aproximadamente del ángulo de noye yunal, se conforma así un asa diverticular, que es toda el asa que queda en este sector, el sector en omega, que aproximadamente mide de 100 a 120 centímetros. Y esto se puede ascender para realizar las diferentes derivaciones digestivas o hiliodigestivas. Y esto nos da la posibilidad de contar con dos ramas, que puede ser de 50 a 60 centímetros cada rama. Cada rama es esta que se ve aquí y esta que se ve aquí. Con exclusión de la rama aferente, los procedimientos se diferencian por el modo de interrupción del tránsito, por el largo de la rama aferente. Existen todos estos distintos tipos de anastomosis o de asa en omega con exclusión de la rama aferente. La más utilizada es el asa de Warren con sus modificaciones posteriores. Entonces, si nosotros vamos a comparar o hacemos una comparación de cuando tenemos que realizar una derivación hiliodigestiva, ya dijimos que la derivación digestiva o hiliodigestiva, ya dijimos que la derivación en el sector más utilizado, con más frecuencia del sector general, por las consideraciones que fueron realizadas, se secciona y en general se realiza un montaje en IRUX, como fue mostrado, que puede ser al esofa o al estoma o a la viabilidad, cuáles son las ventajas de realizar la IRUX, que funcionalmente es más adecuado, clásicamente es una de las más utilizadas para hacer las derivaciones, permite mayor longitud del ascenso, fíjense que en una esofagetomía casi total se puede ascender un asa yeyonal prácticamente al esófago cervical, por lo que permite una gran longitud de ascenso de este sector. En el caso que se realice, en general se prefiere la esofa o gastro, pero bueno, esas ya son consideraciones de cada tipo de anastomosis. Y los inconvenientes que tiene es la dificultad de montaje en enfermos con mesos gruesos, o que ese meso esté repleto de adenopatía, por ejemplo, o puede haber un inconveniente en la sección y apertura del meso, requiere más anastomosis que el asa no mea, y tiene riesgo de necrosis del asa, ¿por qué? Porque se realiza una ligadura inadecuada o porque haya mucha tracción. Hay que tener cuidado de cuando se asciende el asa en IRUX, el ascenso del sector distal de yeyuno, que llegue sin tensión, para no generar tracción o rotación todos los elementos que secundariamente van a generar necrosis del tubo y eventualmente falla en la anastomosis y necrosis del sector del tubo digestivo que se eligió para realizar la derivación. Referente del asa en omega, las ventajas que es de más fácil realización, como fue mostrado en el esquema, se realiza la anastomosis al pie y ya queda el sector del asa en omega para realizar la derivación digestiva y la digestiva. No es necesario entonces realizar una apertura del mes, una sección del mes o con ascenso de un sector y una anastomosis al pie. Y el inconveniente, depende del tipo de asa en omega que se haya elegido utilizar, en general es que puede tener una detracitación incompleta que se puede generar en esos dos sectores, en el asa frente y diferente, fondos de saco ciego, se puede recanalizar y se pueden generar con menos posibilidad o probabilidad fondos de saco que sean ciegos y que no aporten y generen complicaciones en la derivación. Cuando uno decide realizar la derivación del día digestiva, debe considerar el abordaje, se puede hacer un abordaje muy invasivo actualmente, por un abordaje laparoscópico, el abordaje laparoscópico tiene las ventajas además de tener menos agresión parital que permite una visualización correcta y adecuada y extensa de toda la cavidad abdominal, permitiendo una buena visibilidad y manualidad del sector a tratar, también se puede realizar por abordaje laparotómico, si se prefiere un abordaje laparotómico, debe ser una incisión que sea ampliable por si la derivación digestiva genera dificultades técnicas y necesita una buena visualización, que sea fácil de realizar y de reconstruir. ¿Para qué? Para que el cirujano lo pueda realizar y lo pueda transmitir a los residentes y a los cirujanos en formación, o sea que técnicamente se debe elegir una derivación que sea reproducible y que sea práctica y que ococione por supuesto la mínima destrucción a nivel parietal cuando la realizamos para evitar complicaciones en el postoperatorio que por ejemplo pueden ser la infección, la eventración, etc. Referente a la exploración entonces, la exploración tiene que ser visual y palpatoria, ubicar el ángulo dueno y llenar es fundamental porque desde ahí dijimos que 20-25 centímetros es lo que habitualmente se considera para realizar la sección, se debe elegir el asa prestando especial atención a la vascularización de este sector y a conservar la vascularización del asa distal que se va a ascender para realizar la derivación. La resección se elige una vez elegida el sector del asa, se exterioriza y se protege si es por abordaje laparotómico, se excepciona el intestino, se realiza el vaciado y la coprostase como he mostrado aquí en las imágenes. La anastomosis se confecciona a la sutura, el tipo de sutura a utilizar puede ser mecánica o manual para realizar la derivación, también puede ser mecánica o manual la anastomosis que se debe realizar al pie, el número de planos a realizar en general se prefiere el monoplano extra-mucoso, involucra la sumucosa y el acero muscular ¿por qué? porque esto disminuye la infección, facilita la cicatrización y no produce tanta reacción tisular en el tisular. Los materiales como dijimos debe estar el cirujano debe tener la precaución de hablar con la instrumentadora para poder ya preestablecer qué hilos son los que vamos a utilizar si las anastomosis pensamos que van a ser manuales van a ser mecánicas si son mecánicas si es por la paroscopía qué carga vamos a utilizar y qué tipo de máquina de carga de color de la carga si es por abordaje laparotómico o las mismas consideraciones los tipos de suturas pueden ser absorbible polideptina 9-10 o polideuxanona y los absorbible polipropileno son los que en general se utilizan. La técnica entonces para pensar o ir realizando algunas consideraciones se debe hacer el control de la mostasis fundamental en todo procedimiento quirúrgico y sobre todo en una derivación comprobar la hermeticidad y la permeabilidad de la anastomosis se debe solicitar el recuento de material quirúrgico que debe ser completo tanto el de gasa como el de compresa y finalmente realizar el cierre a nivel parietario. ¿Cuáles son las precauciones y accidentes que se pueden presentar cuando uno realiza una derivación digestiva o biodigestiva problema de la vascularización como fueron mencionados? ¿Por qué? Porque elija un mal sector de anastomosar tanto el asa que asciende que puede ser sechonal como dijimos como el sector proximal del tubo digestivo que ya queda el anastomosar tengo que tener la precaución de que esté bien vascularizado los dos sectores porque cualquiera isquemia o zona de isquemia tanto en el sector de tubo digestivo proximal como el asa que asciende puede llevar a una falla en la sutura hay que prevenir los hematomas por las mismas consideraciones que no se generen lesiones o ligadura de vaso más allá de los necesarios y bueno todo esto puede llevar a una isquemia en última instancia por una mala técnica o por la aplicación de una mala técnica quirúrgica problemas en la técnica en sí puede presentarse una solución de continuidad que el sujeto haya sido llevado de forma muy laxa o por lo contrario que esté muy apretado lo cual puede generar isquemia o desgarro en la anastomosis lo mismo que la demasiada tensión sobre la anastomosis y una excesiva movilidad del asa diverticular o gestional puede llevar a los vórbulos en el postoperatorio ¿verdad? no solo los vórbulos sino las rotaciones que pueden prevenir la isquemia a las adherencias y oclusiones que pueden presentar en el futuro las derivaciones son todas consideraciones que hay que tener al momento de realizar la técnica de derivación porque puede prevenir complicaciones en el futuro otro problema que puede realizarse en la técnica o puede presentarse cuando uno hace una derivación es la incongruencia de los cabos que presente el sector de tubo digestivo proximal que yo necesito restituir el tránsito por ejemplo con el aso yunal que ascienda puedo tener incongruencias esas incongruencias se solucionan muchas veces biselando teniendo claro si voy a hacer una anastomosis termio lateral lateral son algunos de los mecanismos que puedo tener para solucionar las incongruencias de los cabos la longitud del aso diverticular que voy a utilizar para realizar la derivación que sea menor de 50 centímetros esto puede predisponer a que haya un reflujo biliar hacia ese sector el reflujo biliar llevado por el asa distal hacia la zona de la anastomosis y la derivación puede generar úlceras de neoboca y complicaciones en el futuro en esa anastomosis que se generen o se creen fondos de saco ciego sobre todo si se utilizan asas en omega y que haya contaminación peritoneal ya fueron ya fueron ya fueron mencionadas pero para ir culminando la oclusión del asa diverticular por bridas o encarcelación fue mencionada como una de las complicaciones a futuro que puede presentar las derivaciones la torsión o el vólvulo del asa isquemia del asa sobre todo si está dada por torsión de su mesa o por una mala irrigación y en las derivaciones bilidigestivas reflujo digestivo a la vía biliar o al revés o reflujo biliar hacia el sector digestivo también hay que tratar de prevenirlo por sobre todo las úlceras de neoboca como funcionado y las úlceras pépticas posanastomóticas úlceras de neoboca sobre todo en las gastrogeionostomías bien culminando culminada la presentación intentó ser un resumen de las principales definir un poco lo que es una derivación digestiva la importancia que tiene y cuándo son utilizadas con más frecuencia por el cirujano frente a qué técnicas cuáles son las opciones que el cirujano presenta o necesita realizar para restituir el tránsito y bueno y finalmente qué sector del tubo digestivo yo tengo que elegir por qué y cómo voy a elegir montar esa asa para realizar la derivación digestiva o bio digestiva bueno además está decirle que estamos en el departamento básico de cirugía para cualquier duda o consideración de la presentación estamos a disposición para para ayudarlo o para responder cualquier cualquier duda muchas gracias nos vemos en la próxima presentación vamos a ver vamos a ver Gracias.